Estamos con Braulio, jugador de Panadería Pulido. ¿Qué opinión tienes del partido? ¿Qué te ha parecido el partido? La verdad que llevamos el control del partido, todo el partido, el control del balón. Y bueno, pues, estábamos ya en casa a marcar bastantes goles, ya que llevamos una jornada, bastantes goles, y la verdad que esto nos viene bien para subir la moral. Y nada, pues, ahora hoy ya nos ponemos cuartos, y nada, trabajar, sigo entrenando, trabajar, y con humildazos. Cuéntanos, cuéntanos la rodilla, ¿cómo la tienes? Nada, la rodilla bien, fue un golpe al día de costa del balón, metí el pie y se me hizo como una media flexión para atrás. Pero bien, yo creo que no es nada suficiente. ¿Pero viste que te podías incorporar? Sí, 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 perfectamente. ¿Pichichi? ¿Cómo te sientes? Pues bien, la verdad que bien, ya después del año pasado hasta las palmas no jugamos mucho tiempo, pues ahora la verdad que me viene muy bien para coger bastante moral, y nada, pues, sigo para arriba, y a ver si este año podemos quedar aquí otra vez. Gracias.